La cámara viajera de Canal 9 llegó hasta las playas de Puerto Madri con las cámaras de Ariel López un informe de cómo viven en Puerto Madri, una ciudad fantástica una ciudad hermosa, una ciudad con mucha magia con no tantos habitantes, pero con muchos turistas cuando arribábamos al aeropuerto de Puerto Madri nos preguntábamos ¿por qué una ciudad que no tiene un clima benévolo? ¿por qué una ciudad que tiene los precios por las nubes? ¿por qué una ciudad que no tiene mucha vida? porque ya cerca de las 6 de la tarde todo el mundo está en su casa por el clima es tan visitada por los turistas evidentemente que hay muchas razones pero una de las principales razones es la que usted está mirando de fondo y escuchando de fondo las olas y la playa el mar de Puerto Madri toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente lejos de sufrir mi soledad uso mi flash capto impresiones me abueño así superficies de placer debo crecer mi tremenda nos invitamos con la cámara de Lé López a recorrer a ver el mar pero desde otro punto de vista un muelle pesquero un muelle muy conocido en Puerto Madri nos invitamos a ver imágenes de la cámara viajera de Canal 9 el canal de los salteños hoy visitando Puerto Madri Gracias por ver el video